Esta noticia viene de ultimísimo momento, amiga, amigo, te cuento, te comento que el rey de Holanda ha lanzado un inesperado y para muchos considerado como cruel ataque en contra de Kate Middleton en días donde la princesa de Gales, ojo te estoy hablando de que eso pasó hoy, 15 de marzo, hace minutos en días en donde la princesa de Gales busca terminar de recuperarse, busca recuperar tiempo perdido con sus hijos después de que, bueno, lamentablemente ha tenido que pasar días muy difíciles por una cirugía abdominal bastante, bastante compleja Frente a esto te tengo que contar que, tal como comentan y relatan los de la página web, los del famoso periódico digital también impreso en Inglaterra, de zoom.co.uk, bueno, primero te voy a leer el titular Burla real, mire el momento en el que el rey de Holanda hace un cruel comentario sobre la recuperación de la princesa Kate después de su drama con Photoshop Fíjense que acaba de salir un tremendo escandalazo en donde el príncipe Guillermo Alejandro Nicolás Jorge Fernando actual rey de los Países Bajos, hijo mayor de la reina Beatriz de los Países Bajos y de su difunto marido Nicolás habría lanzado un tremendo momentazo, fuertísimo en contra de la princesa Kate una indirecta muy dura, un comentario que muchos consideran como cruel, que definitivamente no se hace y mira lo que sucedió Los del de Zoom cuentan que el rey Guillermo Alejandro, de 56 años de edad habría realizado una reunión con miembros del público y justo en esos momentos habría aprovechado para tratar de juguetear un poco con la multitud pero lo hizo, bueno, lo hizo a costa de ridiculizar a la princesa Kate Middleton en este sentido te cuento que el príncipe Guillermo no estaría muy contento con esta actitud del rey que lleva su nombre también, Guillermo de Países Bajos ya que al mismo se le habría acercado una persona que le dice mira tengo una foto con toda tu familia momento entonces donde el rey de Países Bajos dice en serio, aparentemente eso no fue retocado con Photoshop como ya sabes ¿quién? instante fuerte, instante malo porque a muchos les cayó mal este comentario que fue traducido primero de esta forma pero hay otra traducción que si es mucho más fuerte que dicen que es la verídica y dice en serio, al menos no lo retoqué con Photoshop como ya sabes ¿qué implica esto? está entonces el rey Guillermo de Holanda lanzándole un dardazo a la princesa Kate Middleton burlándose de ella frente a las cámaras sin ningún estupor sin importarle que es una mujer con tres hijos recuperándose de una cirugía fuerte que tiene a su suegro con cáncer que una amiga muy cercana de ella la duquesa de York, Sarah Ferguson está luchando también contra un cáncer de piel entonces ¿a qué viene todo esto? ¿qué fuerte está esto? pero atención porque no es la primera vez que el rey de Holanda hace algo como esto ya en 2018 nos indica aquí la hemeroteca el mismo rey habría expresado exactamente el 11 de noviembre de 2018 que bueno, no compartía algunos criterios de Gran Bretaña no compartía algunos criterios de la monarquía inglesa ya que consideraba que había muchas sombras e incertidumbres sobre los ciudadanos holandeses que vivían en aquel momento en Inglaterra por lo del Brexit por lo de la separación de Reino Unido de la Unión Europea momentos fuertes momentos muy pero muy complejos en donde al parecer algunos conflictos bueno, vuelven a la memoria de muchos y lo más fuerte de esto es que lamentablemente ha sido Kate Middleton quien se está recuperando de un postoperatorio quien definitivamente no se encuentra un 100% bien de salud quien ha sido víctima de esta burla definitivamente no muy bien tomada por las grandes mayorías a ti que te pareció dímelo acá abajo en el cuadro de comentarios pues yo en lo particular creo que estuvo un poquito subida de tono creo que esto va a traer muchas consecuencias que seguro vamos a conocer en tan solo minutos como siempre en este tu canal informativo real así que vamos a estar pendiente pendiente, pendiente de todo esto que está fuerte está impactante y todo, todo, todo te lo voy a contar en minutos eso sí dale click al botón rojo que dice suscribirme a la campanita si es que aún no lo has cliqueado para que no pierdas detalle alguno de lo que se viene en este espacio creado y hecho para ti como siempre de manera gratuita y con mucha calidad como te lo mereces gracias por tu tiempo pedo que no lo has hecho